¡Ahí va nuestro mayordomo, Alexander Romero V! ¡Vamos, bailamos, bailamos! ¡Hoy aún no presenten patalas! ¡Ahí está nuestro mayordomo, Nancy Castro! ¡Eso! ¡Ahí está la familia! ¡Familia Chojes! ¡Chojes! ¡Salud, salud! ¿Hay vaso o no hay vaso? ¡No hay vaso! ¡Pero vamos bailando, mis amigas! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, bailamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡También saludamos a la linda familia que está acompañada con nosotros! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Vamos, papi! ¡Para ti, mamita! ¡Que te esfuerzas tanto por tus hijos! ¡Mamita trabajadora! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, bailamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz Día de las Madres! 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 ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Como de una madre salimos, de una madre nos educamos y como también de una madre crecimos. Por eso decimos todos juntos, la paz, la caridad y la fe de Padre de Dios y Padre de nosotros estén con cada uno de nosotros y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Esta Sagrada Liturgia vamos a pedir por nuestras almas que ya han partido al cielo. por Juana Chigván Linares, Ereña Yalapoma Gabriel, Ana Gabriel, Marcial Yalapoma Hualpa, Benito Gabriel Guispe, Dina Yalapoma Hualpa, ofrecido por Carmen Gualapoma Gabriel, y Guillermina Hualpa Guamán. Y como también vamos a pedir en este día, por nuestros afiascos, ¿quiénes son? ¿Los afiascos? Oficiascos. Oficiascos. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Muy bien. Que es Alexander Romero, Nancy Castro, Jesús Alivia, Ávila. 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 Y como también Rosara. Rosara. Muy bien. En honor de la Cruz de San Cristóbal de Palatala. Patala. Patala. Muy bien. Patala. 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 Tú que eres el sumo sacerdote de la Nueva Alianza, Señor, ten piedad. Todos decimos, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el Templo Santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras buenas lo que responsamos en el acuerdo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con cada uno de nosotros y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, que está siempre con cada uno de nosotros, esté aquí siempre presente y con tu Espíritu. Podemos tomar asiento y escuchamos atentamente las lecturas. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concebimos la paz en nuestros días, para que llenados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, todos decimos, Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia aquí reunida. Y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Con su Espíritu. Como una familia, como una iglesia, y como también como una sola comunidad, nos damos un signo de paz. ¡Abrazame! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola mis amigas del Perú y del Mundo! ¡Hola mis amigas del Perú! ¡Hola mis amigas del Perú! ¡Hola mis amigas del Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están los muchachos de la banda, los chicos de la nueva S.I. ¡Ahí están! ¡Vamos con nuestros mayordomos, adelante! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí están las familias! ¡Hola chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Empezamos así de esta manera mis amigos! ¡Vamos con los chicos de la nueva S.I. ¡Vamos! 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 Hoy a uno presente en Patalá Ahí está nuestro mayordomo Nancy Castro Eso Ahí está la familia Familia Chojes Chojes Salud, salud ¿Hay vaso o no hay vaso? No hay vaso Pero vamos bailando mis amigas Eso Vamos, vamos, vamos Vamos mami Eso Vamos Ay, ay, ay También saludamos A la linda familia que está acompañando con nosotros Feliz día de las madres Feliz día de las madres Para ti mamita Que te esfuerzas tanto por tus hijos Mamita trabajadora Vamos papi, vamos, bailamos Ay, 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 ay Feliz día de las madres Para todas las mamitas del Perú Bien, mamita Estamos en Patalá, mis amigas Ya venimos con los entrevistas para los mayordomos Mientras tanto Much Great Habaku, mamita solar Tau , tá Tau 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 Ya venimos con las entrevistas, con los saludos, mis amigos Del Perú y del Mundo Feliz día a todas las mamitas Hoy 14 de mayo Saludos para la familia Chojes Que está acompañándonos aquí con nosotros Gracias, gracias por esa cariña a tus traviesos de a uno ¡Eso! ¡Vamos, los chicos de la nueva serie! ¡Vamos, los chicos de la nueva serie! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Antonio Romero! ¡Gracias! ¡Vamos, Alexi Romero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Predad! ¡Vamos, premosas! ¡Vamos, Pameron! ¡Vamos, Pameron! ¡Vamos, Pameron! ¡ ¡Eso! Ya estamos tomando la rica cervecita, heladita Para todos mis amigos Acá deben pasarla con mucho cariño Ya venimos con los saluditos ¡Eso! ¡Eso! Ya las familias chocres Ya las familias chocres están bailando, están bailando ¡Eso! 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 ¡Vamos, seguimos bailando! ¡Eso! 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 en tu día, para compartir esta bonita festividad con ustedes claro que si mamá, siempre en tu corazón vamos familia choques ya está tomando la rica cervecita, nuestros amigos nuestras amigas se va sumando más familiares más invitados ay, ay, ay está llegando más cervecita más amigos, ya venimos con los saludos saludos, saludos para Silvia Rojas Morales allá en Huanco, ahí se va para familia Rojas Morales saluditos, saluditos para ti, gracias por estar siguiendo la tradición a través de la página de A1 Internacional feliz día de la madre para todas mis mamitas vamos chicos bailamos eso va muy buenos días mamita Nancy Castro Hualpa hoy mayordoma de esta bonita festividad de la Santísima Cruz de San Cristóbal estamos en la linda tierra de Patala tu saludito mamá antes que nada feliz día de la madre que lo pases bonito con toda la familia con todos los amigos que están reunidos acá para celebrar esta bonita festividad y dale la bienvenida a todos ellos primeramente que darle gracias a Dios segundo gracias por día de la madre que este día bonito ha llegado el día más especial el día de la madre mira les agradezco bastante a toda la familia gracias a la familia primos primas cuñadas cuñados hermanas tíos tías les agradezco bastante les agradezco bastante que lo que les pido es seguir disfrutando la fiesta nada más claro que sí no tengo más para sí porque esto recién empieza recién empieza y tenemos hasta altas horas de la noche para poder seguir disfrutando gracias muchas felicidades mamita feliz día de la madre vamos vamos seguimos con las más entrevistas saludos para toda la familia amigos buenos días buenos días bienvenidos acá a la fiesta mamita feliz día de la madre pásalo bonito algún saludito en especial que tengas para saludar a alguien de repente claro que sí mamá feliz día feliz día te dando un abrazo ahí están nuestras amiguitas buenos días buenos días hola hola Chojes ¿verdad? sí claro que sí la familia Chojes es presente acá gracias gracias por el cariño para los travisos de A1 buenos días papito ¿cómo estás? ¿qué tal? bienvenido a la fiesta espero que lo pasemos bonito mamá lo disfrutamos claro que de todas maneras lo vamos a disfrutar juntos mamá feliz día de la madre pásalo bonito gracias gracias por estar acá compartiendo con nosotros esta bonita festividad hoy 14 de mayo te mando un abrazo fuerte saluditos para alguien de repente tengas con la familia familia Romero gracias prima aquí con la familia Romero vamos a pasarlo bien gracias claro que sí mamá juntos vamos a bailar ya regreso para poder bailar buenos días buenos días a todos ustedes feliz día de la madre mamita gracias feliz día espero que lo estén pasando bonito porque esto recién empieza de repente tienes algún saludito en especial si bueno a todos muy buenos días agradecer acá bueno a la fiesta de cruz de acá de Patalá quisiera agradecer a mis primos que es Nancy Hualpa Castro Castro Hualpa y a mi primo este Alexander Romero más bien muchas gracias por la invitación y a disfrutar todo el día con la bendición de la cruz de acá de Patalá claro que sí doble motivo para disfrutar hoy también día de la madre a todas las mamitas de acá de la comunidad de Patalá agradecer que todos están acá en la fiesta y todo y feliz día de la madre a todos de Patalá las mamitas claro que sí gracias mamá linda del Perú feliz día de la madre gracias espero que lo pases bonito juntamente con nosotros en esta bonita festividad vamos a bailar vamos a gozar vamos a tomar la rica cervecita también ¿por qué no? brindar con la cervecita algún saludito en especial que tengas mamá de repente no ok mamá pero igual vamos a bailar vamos a disfrutar maestrito buenos días ¿cómo está? ¿qué tal? bienvenido a la fiesta saludar de repente a los mayordomos ya nos hemos saludado hay que tratar de pasar lo más bonito posible claro que sí papá de eso se trata ¿no? doble motivo para celebrar sin comentarios claro doble motivo para celebrar día de la madre y la festividad de la santísima cruz ¿no? claro que sí mamá muy buenos días feliz día en tu día claro que sí ya de pocas palabras es la mamita mamitas lindas feliz día gracias dale la bienvenida a ustedes acá a esta hermosa festividad hoy día un día tan especial ¿no? para nuestro mayordomo Alexander Romero y para Nancy Castro ¿no? algún saludito en especial que tengan más adelante más adelante claro que sí mamá buenos días feliz día mamá de la madre espero que lo pases bonito acá también en esta hermosa festividad te mando un abrazo mamita linda feliz día de la madre gracias por estar acá con nosotros en esta bonita festividad junto con los mayordomos Alexander Romero y Nancy Castro ¿no? de repente tienes alguna palabrita para ellos a Nancy desearle feliz día de la madre a Nancy y a su esposo Alexander que disfruten de la fiesta de cruces en la comunidad de Patalá claro que sí claro que sí gracias feliz día feliz día para todas las mamitas del Perú y del mundo estamos en la comunidad de Patalá ya venimos con nuestro mayordomo Alexander allá está para que pueda saludar a todos los amigos de la comunidad de Patalá en esta bonita festividad ahí está nuestro mayordomo Alexander Romero Kilka ya para que pueda dar su saludo a toda la comunidad de Patalá y a todos los invitados que están ahorita reunidos con nosotros buenos días Alexander Romero bueno ante todo muy buenos días con todos los presentes por estar de repente en este día tan especial costumbre en homenaje a Santa Cruz de San Cristóbal de Patalá y agradezco a toda la familia presente a los amigos y todas las amistades público en general que hoy día nos encontramos acá presentes y feliz festejando en este bonito día ojalá que quedan tan bien satisfechos contentos con todo este aprecio que nosotros estamos organizando con todo cariño claro que sí también agradecer a ustedes porque desde nuestra llegada nos han atendido muy bien gracias por todas las facilidades para hacer nuestro trabajo y bueno felicidades también por la mayordomía de esta bonita fiesta de Santísima Cruz de San Cristóbal de la comunidad de Patalá mamita feliz día de la madre te mando un fuerte abrazo los mejores deseos para ti este día y gracias por estar compartiendo con nosotros también de esta bonita festividad algún saludito que tengas un saludo muy especial para todos que nos están viendo por las redes sociales y bueno que más puedo decir que se pongan a disfrutar de la fiesta hasta las últimas consecuencias claro que sí vamos a bailar juntos vamos a tomar juntos la rica cervecita también y ahí están mis amigos ya estamos compartiendo con toda la gente con todas las amistades ahí está me faltó saludar a los amigos buenos días buenos días para todos ustedes papito buenos días gracias por estar acá en la festividad saludos saludos buenos días amigos ya estamos tomando la rica cervecita buenos días mis amigos la familia Chojes presente la familia la familia Mis amigos del Perú y del mundo Así Seguimos con esta bonita celebración Acá en la comunidad de Pataná La Santísima Cruz De San Cristóbal Vamos, bailamos, bailamos Eso Ya venimos con los saludos Para nuestros mayordomos Hoy, hoy, 14 de mayo De 2023 Estamos en la comunidad de Pataná Mis amigos del Perú y del mundo Ahí está nuestra mayordoma Nancy Castro Hualpa Bailando Como los invitados A la familia Y hoy nos acompaña Los chicos de la nueva S Y La banda Músicos Los encargados de hacernos bailar A tantas horas de la noche Ahí está nuestro mayor Vamos a la sal de Romero Vamos Salud, salud Ya está tomando la rica cervecita de los tres fríos Ahí está la familia Chóvez La familia Chóvez ya está tomando la rica cervecita Gracias, gracias por ese cariño Y ese aprecio para nuestros mayordomos Y claro que sí, mis amigos Más canta va a llevar Más cariño Para no exclamar Es un mayordomo De 2023 Claro que sí Hoy con el travieso Diego Ahí está Vamos 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 bailando Y ya vamos Mándanos saludos Ahí están nuestros mayordomos 2023 Alexander Romero Quinta Y Cancicastro Huelva Ya venimos para los saluditos Con los amigos de Lima Que han venido a visitarnos Hoy en esta bonita comunidad de Patala Eso Vamos nuestros mayordomos Bailamos Ay, ay, ay Para todos mis amigos del Peri y del Mundo Hay más cariño Más cervecita Ay, ay, ay Gracias, gracias por ese cariño Por los mayordomos Gracias a todos los amigos Todas las amistades Con nosotros Celebrando esta bonita festividad Saludos para mi amigo Cayo Huelva Romero Y para la empresa de transportes H.A. Mecansat Allá en Lima Saludos para Luis Alfredo Huelva Angulo Para José Miguel Huelva Angulo Para Zayda Sayuri Ah, para todas ellas Allá en Lima También saludar A Elmer Arancibia Allá en Carapongo Para la linda gente de Carapongo En Lima En especial pues Para la tía Teófila Jesús Ávila Que es el prioste Salud mi amigo Salud Gracias, gracias por estar compartiendo con nosotros esta bonita festividad Hay que disfrutar una cerveza En la fiesta patronal de mayo A la hora del prioste A la hora del prioste Alexander Romero Venga Sonia Castro Que estamos visitando desde la ciudad de Lima Con cariño Con la familia A la hora del prioste Que siga la fiesta Que siga la fiesta Muchas gracias Salud Calle Huelva Romero Vamos a disfrutar esta bonita festividad Vamos a disfrutar esta bonita festividad Ya está bailando nuestros mayordomos Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar esta bonita festividad Vamos a disfrutar esta bonita festividad ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito, mis amigos! Gracias, gracias por ese cariño Para la linda familia De Patalá ¡Eso! Ya nuestra mayordoma Va a subir a este hermoso ejemplar A ese caballo ¡Vamos! ¡Vamos, Nancy Castro Huelva! ¡Ay, ay, 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 mis amigos! Agárrate bien, mami Agárrate bien Cuidado, cuidado Nuestra mayordoma Se va de paseo, mis amigos En ese bonito caballo ¡Qué bonito ejemplar! ¡Ajá! ¡Vamos, Nancy Castro Huelva! ¡Ay, ay, ay! ¡Por acá es la fiesta! ¡Ven! ¡Ven por acá! ¡Qué bonito, mis amigos! Del Perú y del mundo De esta manera Disfrutamos y gozamos De cada festividad En nuestro valle En nuestro valle En nuestro valle del Mantaro Hoy estamos En la comunidad de Patalá Ya nuestra mayordoma Va a hacer su recorrido En caballo ¡Vamos, Nancy Castro Huelva! ¡Vamos, Nancy Castro Huelva! ¡Eso! Acompañados Por la banda de músicos Los chicos de la nueva SI Encargados De hacernos bailar Hasta las últimas consecuencias ¡Eso! Hoy con el travieso Diego Estamos en Patalá Llevándote todas las incidencias De esta bonita festividad De la Santísima Cruz De San Cristóbal ¡Ah! Gracias, gracias A todos los amigos Que nos han recibido De la mejor manera ¡Ah! Y nos están dando Todas las facilidades Para poder hacer nuestro trabajo ¡Gracias, gracias! Gracias, familia Romero Gracias, familia Castro A ustedes, ¿ah? ¡Ahí está nuestra mayordoma Paseándose En este bonito caballo! ¡Ay, ay, ay, mis amigos! Seguimos compartiendo Y tomando la rica cervecita Con nuestros amigos Toda la familia Las amistades ¡Ya bailando! ¡Eso! Mientras nuestra querida mayordoma Está paseando En este bonito ejemplar Bonito caballo ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Ya regresa Ya regresa Mientras tanto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Eso! ¡Ah! Esa voltecita Esa voltecita Esa voltecita ¡Ay, ay, ay! Así es, mis amigos Es una bonita oportunidad Para poder encontrarse Con toda la familia Los amigos Saludarse Después de mucho tiempo De repente Se están reencontrando ¡Ay, qué mejor manera! Hoy en un día tan especial Es 14 de mayo ¡Ah! Feliz día Para todas las mamitas Del Perú Y el mundo ¡Ah! Hinchas Hinchas de los traviesos De A1 Hoy Siguiendo las incidencias A través de la página De A1 Internacional Para todos ustedes Mis amigos ¡Ah! Ya está la linda gente Tomando la rica cervecita Bienvenido Buenos días Buenos días Buenos días a todos ustedes Feliz día de la madre Ya estamos celebrando ¿Ah? Con todos ustedes Acá en la comunidad De Patala ¡Salud! ¡Salud mamita! Ya venimos a bailar Con todos ustedes Ya tomando la rica cervecita Mis amigos ¡Ya! ¿A qué hora? ¿A qué hora vienen Para bailar? ¿A qué hora vienen? ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Sí, ya no Más amistades Más amigos ¡Ay, ay, ay! Gracias muchachos Bueno, vamos a entrevistar A nuestros músicos locales ¡Banda! ¡Banda! Ahí están Los muchachos A ver, vamos a conocer A los integrantes Muchachos Buenos días ¿Cómo están? ¿Qué tal? Agradecer por la música Que hacen ustedes También hacerle bailar A todos los amigos Que han venido a festejar Pues esta bonita festividad Estamos acá en Patalae Haciendo bailar La familia El mayor domo Todo Que lindésimo Estaba montando su cabalo Es el capitán La capitania Nada más Un saludo a todos Claro que sí Saludos, saludos Patito Gracias Gracias a todos ustedes Gracias Ay, ay, ay Es el turno De nuestro mayordomo Debe darse un paseo Con este hermoso Ejemplar Mis amigas Qué bonito caballo De verdad Vamos Alexander Romero Quilca Es el turno Ay, ay, ay ¡Eso! Ay, ay, ay Así de esta manera Mis amigas Nuestra mayor domo De elegancia El dominio Con caballo ¡Eso! ¡Eso! Ay, ay, ay Vamos Vamos Mayor Romero Alexander Romero Quilca Ay, ay, ay ¡Eso! Esto es parte De la festividad Mis amigos Es la elegancia El cariño Que tiene pues Para nuestros mayordomo Para nuestros breos Alexander ¡Ale está! ¡Alexander Romero! Ahí está ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, mis amigos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están nuestras amigas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mis amigos! Bueno, mientras... Vamos a refrescarlo porque ya está comenzando a hacer calor. Nuevamente sale la cruz, mis amigos. Es la tradición y es la devoción de un pueblo, mis amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 cabestic! Hay gente de la comunidad ¡Gracias! 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 Llegamos mis amigos de Perú y el mundo ¡Ay, ay, ay, mis amigos! ¡Seguimos bailando! ¡Ya están nuestros mayordomos! ¡Ay, ay, ay, mis amigos! Recuerda el pequeño baile Seguimos cargando la Santísima Cruz Ahí está la Santísima Cruz, mis amigos Estamos tomando un descansito Para poder seguir subiendo ¡Ay, ay, ay! Ahí está nuestro mayordomo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! Acá podemos ver nuestros amigos de la comunidad de Patalajas. ¡Vamos, vamos, Alexander Romero! ¡Que esperaba! ¡Que ya está bailando! ¡Vamos, Alexander Romero! 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 ¡Ay, ay, ay, mis amigos de Perú y Ormundo! Seguimos llevando la Santísima Cruz. No va a ser nada fácil subir. ¡Vamos, Alexander Romero! ¡Vamos! ¡Imag ein spacesuitas! ¡Aquí es! ¡Arneada! ¡Despacio! 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 ¡Ayúdenme ahí en los brazos! ¡Ay, ay, ay! ¡Pedazo de los nubes! ¡Mucho picador! ¡Pero de aquí no hacen ni bien! ¡Pocho tiene! ¡No, no, no! ¡Rafael, dice que no tiene picador! Ay, 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 mis amigos, de esta manera estamos subiendo a la cima llevando nuestra Santísima Cruz de San Cristóbal de estar con nuestros amigos de la comunidad de Patalá, a todos los invitados a todos los que nos están acompañando en esta bonita festiva acompañados hoy con los chicos de la nueva BCI una bonita toma para poder tener en el video ya se van a refrescar muchachos con la rica cervecita para seguir llevando la cruz hasta la cima damos un descansito un descansito, claro que sí merecido descanso muchachos ¡Ahí está! ¡Ya está en camino! ¡Ahí está! van subiendo los muchachos para hacernos bailar y gozar hasta altas horas de la noche ¡Ah, claro! Bueno, mis amigos nosotros vamos a hacer un corte comercial y regresamos estamos en las alturas de Patalá de la serie ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Entra hasta más abajo tu rojo Bueno mis amigos del Perú y del Mundo Acabamos de llegar a la cima Vamos a plantar la Santísima Cruz de San Cristóbal Más familia, más invitados, más gente de la zona Muchachos de la banda también Has Sonora Huancayo También que han venido para poder disfrutar de esta bonita festividad Excelente Buen día muchachos, ¿qué tal? ¿cómo estás? Excelente la filmación Gracias papi Gracias Dámelo porque viene Pedrito Vamos Seguimos con esta hermosa vista mis amigos Ya venimos con las entrevistas A nuestro mayordomo Alexander Nuestro mayordomo Alexander Romero Nuestro mayordomo Alexander Romero está compartiendo la rica cervecita con nuestros amigos que han cargado la cruz Ya en breves momentos estaremos Estaremos ya plantando la cruz ¿Verdad amigo Alexander? Ya en breves momentos estaremos Sí, justo este Ya creo que hemos cumplido Hemos subido a Primo Siete de primo Ahora nos queda solamente hacerle parar Y dejarle ahí Para que los guían, los bendice a todos Desde ahí Claro que sí Eso ya se queda hasta Próximo año Hasta el próximo año Ay, ay, ay Nos abriamos y ya nos estamos enterando Salud Sírvete con todos tus invitados Papito Alexander Romero Y nosotros seguimos compartiendo con todos los amigos Ah, ahí están todos los amigos Ahí está la banda Los chicos de la nueva SSI Ya compartiendo la rica cervecita Bueno mis amigos Nosotros hacemos un corte comercial Y regresamos Ah, con esta Ahí está Sigue llegando más familia Más invitados Hola Nuestro amigo Alexander recibiendo todas las felicitaciones ¿No? Y el saludo de todas las amistades La familia Ah, que se han dado cita Acá en la cima de lo más alto De nuestra comunidad De Patalá Ajá Ay, ay, ay Nuestra mayordomo también Recibe el saludo de todos Los familiares, amigos Amistades Bueno mis amigos Con esta hermosa vista Nosotros vamos a hacer un corte comercial Y regresamos Ah, regresamos ya Para hacerlo parar la cruz De la Santísima Vaya Junín, Perú Ah, en breves momentos Vamos a parar la cruz Y así ya La dilucia Esta bonita festividad Ya nuestros amigos Están bailando Y tomando la rica cervecita Ahí está Ahí está nuestro mayordomo Alexander Romero XV Ya bailando con todos los invitados Compartiendo todas las amistades Ah, en lo más alto De la cima De esta bonita comunidad De Patalá Ay, ay, ay Vamos Ahí está nuestro mayordomo Eso Vamos chicas Bailamos Bailamos, bailamos Ahí está Alexis Ya venimos con los saluditos Con los saluditos Vamos chicas Bailamos, bailamos Vamos Ahí está nuestro mayordomo Ahí está nuestro mayordomo Ya venimos con los saluditos Para todos ustedes Por el día de la madre Feliz día de la madre Para mis amigos De acá y del mundo Ay, ay, ay Vamos mami Feliz día de la madre Espero que lo estés pasando bonito Acá hay esta bonita festividad También mayordomo Rosa Arauco Rosa Arauco Rosa Arauco Junto con Jesús Ávila Ay, ay, ay Nuestros queridos amigos Ah Ya después de levantar la cruz Vamos a poder bailar Y tomar la rita cervecita Ah, festejando Esta bonita festividad Vamos mis amigos Bailamos, bailamos Ya levantamos la cruz Ahí están mis amigos De todo el día del mundo En este bonito Bonito domingo Vamos Antonio y Alexis Romero Castro Ya bailando Ay, ay, ay Vamos Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Eso Vamos Nancy Castro Ah, sano para la familia Huelpa Para toda la familia Huelpa Que está acá en la comunidad Ay, ay, ay Bailamos Vamos todos mis amigos De Patalada Ah Vamos para todos los amigos De Pucará Los amigos de Huancayo Los amigos van a venir a visitarnos De todas las partes del Perú Vamos Eso chicas Vamos 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 Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Ay, ay, ay Feliz día de la madre Para todas mis mamitas del Perú y del mundo Vamos 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 Ya están Nuestros invitados Esperando pues Para poder levantar la cruz Ay, ay, ay Vamos Vamos Vamos